Mi nombre es Ángela y aquí estoy. Sean bienvenidos a mi show. A mis amigos presentaré... Oh no, es Nini Bull. Shubidubiduawa, mi nombre es Ángela. Y les diré, la niña mala se llama Nanette Manoir. Y ahora, la historia de hoy. La estrella soy yo y no Nanette Manoir. Muy bien Josephine, ya puedes ir con los demás a la clase de arte. Hoy les presento las duras tablas de multiplicar. La señora Prince quiere que escribamos las tablas de multiplicar antes de ir a la clase de arte. Pero como yo estuve estudiando matemática con mi mejor amiga Gina Lash, la más lista de la clase, este es un problema que no es problema para mí. Sí, terminé. Hey Josephine, espérame. ¿Qué estás mirando, Ángela Anaconda? Nada, nada, solo una bobez que por fin es peor en algo que yo hago mucho mejor. Vaya Ángela, lástima que no hayas tenido tiempo para trabajar en tu máscara. Sí, pero ese hocico está realmente genial. No me preocupa no haber terminado la máscara gordi, porque al menos yo terminé mis tablas antes de que finalizara la clase de arte. A mí tampoco me preocupa, porque la matemática solo es importante para los que tienen que contar sus centavos cada día para comprar leche. Alumnos, es mi solemne deber como su amada maestra anunciarles que dentro de dos días el gobierno ha ordenado un examen de multiplicación. Es oficial. Es que se mua, señora Brinks, ¿pero no serían mejor dos semanas para aquellos que necesitan más tiempo para prepararse? Ay Nanette, ella siempre está pensando en los demás. Tan típico de la clase alta. Lamentablemente la fecha no puede modificarse. Hay reglas estrictas. Lo siento, Lerbete. No puedo entenderlo. Ángela Maconda simplemente no puede ser más lista que yo en nada. ¿Cómo es posible que haya terminado las tablas antes que yo? ¡Alto! ¡Qué es eso! ¡Ajá! ¡Ese era su secreto! Tres por cuatro es doce. Ya la sé muy bien. Al derecho y al revés, Ginalash. Es posible, Ángela, pero la repetición es la clave de la memorización. Recuerda los números en nuestros amigos. Una vez que los conoces bien. Pero le gané a Nanette Mañera en la prueba de hoy y ya me perdí una semana entera de televisión y pelota voladora. Si los números son mis amigos, querrán que me divierta un rato. Pero la matemática es divertida. Ya sé. Probemos con frutas en lugar de tarjetas. ¿Qué tal si usamos gelatina? Hey Gina, creo que alguien me está llamando. ¡Hola, Ginalash! ¿Qué te parecería tener todos los espirales de canela que puedas comer y gratis? ¿Espirales de canela gratis? ¿Dónde está el secreto? Solo tienes que ganarte mi dadivosa generosidad enseñándome matemátics. Pues Nanette, debo admitir que tu idea suena deliciosa. Pero me debo a mi mejor amiga, Ángela Araconda, que también necesita de mis servicios como maestra. ¡Alto ahí, Gina Lash! A ver si escuché bien. Nanette quiere darte espirales de canela por mostrarle estas tarjetas una y otra vez durante cada recreo y después de clase. No puedo creer que tengas razón alguna vez, Ángela. Yo creo que la gente merece una paga por su trabajo, no como otras. Sí, con espirales de canela. Parece una oportunidad demasiado buena para rechazarla, Gina Lash. Ah, está bien, lo haré. Siempre y cuando Ángela no tenga problemas. Comenzaremos después del almuerzo y no olvides los espirales de canela. Bien, Nanette. Ahora está 5 por 7. ¿Qué piensas tú? No lo sé. Tú eres la maestra, Gina Lash. ¿No se supone que tienes que darme la respuesta? En realidad, Nanette, no. Se supone que tú tienes que pensar por ti misma las respuestas. O sea que yo soy la que paga y además tengo que hacer todo el trabajo. ¡Oh, está bien! ¡Buen tiro, Ángela! Esto sí me gusta. Jugar a la pelota voladora y divertirme y no tener que pensar en la matemática. Pero, Ángela, ¿qué pasará si olvidas las tablas de multiplicar y Nanette las aprende? Nunca pasará, gordorino. Tardé una semana en aprenderlas y Lerde te lleva dos días. Además, tengo todo aquí arriba. Muy bien, alumnos. Para prepararnos para la prueba, vamos a comenzar hoy con un repaso de la tabla de multiplicar del 9. ¿Quién puede decirme cuánto es 9 por 5? Es... 62. Creo que no, Ángela Anaconda. Nanette. Creo que la respuesta que esperaba es 54. ¡Estuviste cerca, Nanette! La respuesta es 45, pero 54 es la respuesta a 9 por 6 que iba a ser mi siguiente pregunta. ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias, señora Brinks! Seguro que estaré bien preparada para la prueba de mañana. ¡Bien, alumnos! Al ver cómo algunos de ustedes han demostrado tan heroicas mejoras, he decidido que todos los exámenes anteriores de matemáticas no cuentan para nada. ¡Bien! En lugar de ellos, basaré su calificación de matemáticas en esta sola prueba. ¡Qué maravillosa idea, señora Brinks! ¡Gracias, Nanette! Es sólo una manera de recompensar a quienes se esfuerzan. Y quienes no se esfuerzan, serán sentenciados a tres semanas de clases de matemáticas durante los recreos. ¡Ey, Gina! ¡No olvides que tienes que venir a cenar a casa hoy! ¡Tu comida favorita, cerdo hawaiano! ¿Cerdo hawaiano? ¿Y sabes qué? Puedes traer tus tarjetas. ¡Cielos, Ángela! ¡Me encantaría, pero...! ¡Hola, Gina Lash! Te espero a las tres y media en punto. ¡Prepare todo para una cena de trabajo y creo que terminaremos tarde! ¡Oh, pues, yo...! Recuerda, esos seis espirales de canela que comiste esta mañana iban a cuenta de hoy. Lo siento, Ángela. ¿Tendré que ir cuando termine con Nanette? Sí, seguro que sí. Bien, veamos. Seis espirales de canela es seis por uno, tres por dos, dos por tres, uno por seis... Vaya, Nanette, tengo que irme. ¡Qué pena! El chocolate suflé tardará unos veinte minutos. ¿Ch-ch-chocolate dijiste? El treinta y dos. oh... Tengo que irme. ¡Pizza! Oye, ¿eres el rey? Hola, Ángela ¿Dónde está Gina Lash? Gina está en el auto, pero me temo que está muy malade Que francés significa a punto de vomitar Hola, Gina Lash ¿Lista para el tardo hawaiano? ¡No! ¡No más! Ni siquiera puedo pensar en comida Gina, nunca antes te he visto así Obviamente está muy mal Yo sugiero llevarla a su casa Sí Y no te preocupes por mí Siempre estoy contenta de poder ayudar ¡Acelera, Alfredo! Pero, ¿y ahora quién ayudará con las tablas? Gracias, señora Briggs Esperaba ansiosamente el día de la prueba Después de todo, los números son nuestros amigos ¡Oh, y ahora qué estupidete! Me ha robado a mi mejor amiga y maestra Supongo que se cree muy lisa ¡Dáilmame! ¡Dáilmame! Gritarás Estos números no son mis amigos y no sé qué puedo hacer No temas, Lerdete Ángela, la matemágica está aquí Y ahora que estos números ya son tus amigos ¿Quieren enseñarte una lección? Si una gelatina aterriza sobre la cabeza de Nanette Y luego, idiotez, que es tan buena en matemática La multiplica por cien ¿Cuántas gelatinas aterrizarán sobre la cabeza de Nanadie? ¿Cuál es tu respuesta final, tonta recachonano francesa? ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Oh, Ángela, que habría sido más lisa que yo si no te hubiera robado a Gina! Lo siento, Nanette Pero, ayúdame no es la respuesta correcta Quizás tu mente no sea lo suficientemente aguda Oh, querida Buffet ¿No te gusta ese estilo puntiagudo? Quizás no sea lo suficientemente francés para ti Quizás esta máscara te ayude ¡Tarán! Lerda hawaiana Dejen de escribir El examen se acabó Pero, yo ni siquiera empecé Bien, Nanette Al parecer que ha ido muy bien en esta prueba Muchas gracias, señora Brinks Y quiero agradecer a Gina Lash Que fue una inspiración Que en francés significa Me ayudó a mí, no a su mejor amiga ¿Ángela Anaconda? ¿Qué es esto? ¿No completaste una sola cuenta? Lo sé Pues, sin lugar a dudas Tendrás que quedarte las próximas tres semanas durante el recreo Genial Y así comienzan mis tres largas semanas de aburrida matemática Gina Lash ¿Qué estás haciendo tú aquí? Obtuviste el mejor puntaje de todos Así es, Ángela Y por este motivo me ofrecí como voluntaria para ser tu maestra estas tres semanas ¿De veras? Sí, no quería que tú sola disfrutaras de la maravillosa matemática Las próximas tres semanas estaremos solas tú y yo Vaya Gina Lash ¿Tres semanas contigo? No podría haber deseado un mejor castigo ¿Cómo podría pagártelo? Podríamos discutirlo mientras comemos lo que quedó del cerdo hawaiano ¿Te parece? Ahora vemos Ángela, la gran artista Hoy tenemos dibujo y la señora Prince dijo que ella iba a ser la modelo del día Una belleza clásica debe poseer pómulos altos y un verdadero perfil real Parece que una belleza clásica debe tener manos grandes y una gran barriga ¡Santos cielos! ¡Qué espantoso! Pero es usted, señora Prince ¿Yo? ¡Esa no soy yo, Ángela Anaconda! ¡Es una abominación! ¡Deberías arreglarlo de inmediato! Esto se mueve, señora Prince ¿Pero no creía que está siendo demasiado dura con Ángela? ¿Qué? Con todo respeto, Ángela obviamente no posee el talento artístico para capturar su aristocrática esencia A diferencia de otros en la clase, ¿no es pan? ¡Oh, sí, Nanette, querida! ¡Comprendo lo que dices! ¡Esto sí, alumno, sí, es perfecto! ¡Una muestra de arte y no una artist! Lo que me gustaría saber es, ¿cómo alguien tan perfecta puede ser tan perfectamente fastidiosa? Sí, no me parece justo que ni siquiera hayas podido arreglar tu dibujo No digo que fuera necesario ¡Gordy tiene razón! ¡Tu dibujo tiene cierto aroma impresionista! Gracias, Gina Lash, pero estoy empezando a pensar que un arreglo es justo lo que mi dibujo necesita Ángela Anaconda, ahora sí has capturado a la verdadera señora Prince Sí, deberías mostrárselo No creo que eso te convenga, amiga ¡Vayan a jugar! Sí, la verdadera señora Prince ¿Se encuentra bien, señora Prince? ¡Oh, perfectamente! ¡No seas ridícula! Solo siento un poco de frío, es todo Por eso me dejé este casco que me da calor Los de Kingos debían sobrevivir en climas muy fríos, ¿sabes? Dejen sus pruebas sobre sus mesas Yo las juntaré más tarde ¡Pueden retirarse! ¡Adiós, adiós! Sin duda, este no ha sido mi mejor día Ni el mío Llegué última al comedor y solo conseguí sobras Mañana será distinto Servirán salchichas de queso Y planeo llegar temprano Pues al menos ocurrió una cosa buena Ese dibujo que Ángela hizo de la señora Prince ¡Qué hice! ¿Podemos verlo de nuevo? ¡Mi prueba! ¡Oh, no! ¡Eso significa que le entregué mi dibujo! Con razón se veía diferente ¡Debo regresar a recuperarlo! Y antes de que la señora Prince lo vea Si no lo hago, me meteré en graves problemas ¿Vas a regresar a la escuela después de clase? ¿Y sin que ninguna maestra te obligue? Podríamos pasar por la cafetería ¿Para degustar algunas salchichitas? Y como no va a haber nadie esperando Serás la primera de la fila ¡Está atrapada! Este casco me está causando alucinaciones Quizá tenga grasa de oso en mi escritorio Ahora estoy pensando Si probamos la puerta del frente ¡Oigan! ¿Oyen eso? Yo no oigo nada ¿Qué? Yo no hice nada Tus zapatos hacen más ruido que la señora Prince cuando ronca Oigan ¿Dónde está Gina Lash? Gina Lash ¿Qué estás haciendo? Así es efectiva tu promesa, Ángel Anaconda El almuerzo de mañana Pero están congeladas Mejor congeladas que nada Mejor nada que estar descubierto ¡Vámonos de aquí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Este horrible casco vikingo está atorado en mi cabeza desde esta mañana ¡Haga algo! ¡Eso intento! Probablemente este sea un buen momento de recuperar tu dibujo, Ángel Anaconda Bien pensado, Gina Lash ¡Ay! ¡Mi peluca! ¡Esta enfermera es un fiasco! ¡Gordy Reinhardt! ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajo como voluntario archivando papeles ¿O sea que te quedas después de clase sin que ninguna maestra te obligue? No todo el mundo en la escuela tiene un pase de seguridad Bien, Gordy, ya que tienes un pase de seguridad ¿Por qué no vigilas el pasillo para ver si no hay moros en la costa? De acuerdo, pero no toque nada, el director siempre busca huellas Ni siquiera un caramelo ¡Sí! No hay moros en la... ¿Para qué servirá esto? Uno, dos, tres, probando ¡Ya terminó la prueba! Creo que llegó el momento de... ¡A partir! ¡Perderé mi pase! ¡De alta seguridad! ¡Es aún abrilatas! ¡Me liberé de este casco! ¡Oh, señor Sereno! ¡Tengo un trabajito para usted! ¡Oigan! ¿Qué está pasando ahí adentro? ¡Vamos a verlo, Johnny Abati! ¡Oh, qué alivio! ¡Vaya, pero qué torpe! ¡Mire lo que ha hecho! ¡Ha roto una valiosa imitación de herencia familiar! ¡Exijo que lo repare de inmediato! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Al menos ahora puedo pensar! ¿La net manual? ¿Una A? ¿Josephine Praline? ¡Oh, miren esta respuesta! ¡Mal, mal, mal! ¿Cómo vamos a hacer para que la señora Pink saca del aula? ¿Y si ella recibiera una llamada telefónica, tendría que salir? No te llaman Gina Lash la más lista porque sí, ¿ah? ¡Ay, qué mujer! ¿Yo ni a Bati? ¡Mal, mal, mal! Señora Pink, ¿tiene una llamada telefónica? Sí, en la oficina del director. Ahora, por favor. Me debes una, Johnny a Bati. ¿Dónde está mi dibujo? ¡Oh, no! ¡No lo veo! Eso significa que la señora Brinks lo tiene y de ser así, entonces tendré que vermelas con ella en la clase de mañana. ¡Culpable! Dirá la señora Brinks. ¡Te dibujaré un dibujo realmente abominable! Si mi arte pudiera sacarme del lío en que me metió. Y quizás, llevarme a un lugar donde la gente me vea como la verdadera artista que en verdad soy. ¡Ah! Sin contar estupidez, que vendrá a arruinar mi bello retrato nuevo de la señora Brinks. ¡Basta! ¡Basta! Gritará Mademoiselle Manois. ¡Estás arruinando mi obra maestra! Lo siento, fracased. Pero quizás eres tú quien no tiene pasta de artista. Pues, no sabes pintar una belleza clásica. ¡Ah! ¡Voilá! Diré cuando haya terminado. Y tú no sabrás qué quieres decir, porque esa palabra es francesa y tú no lo eres. Por favor, oh gran ángela más creativa que yo. Rogarás. ¡Enséñame los secretos de tu genio artístico! Ya que insistes, le diré yo. ¡Ah! ¡Arbuana, ne tonta! Me encantaría quedarme a conversar, pero un millonario francés quiere comprar todas mis obras. Quiero comprar sus cuadros. Y la señora Brinks dirá. ¡Vaya! ¡Yo soy una belleza clásica después de todo! Porque gracias a mí, tu cara vivirá por siempre. No te vayas enojada porque ahora soy la artista más famosa del mundo. ¡Solo vete! Lo encontré mientras limpiaba las aulas. Por favor, señor sereno. ¿Podrías devolverme este dibujo? Porque pasaría mejor vida si no me lo da. Pues, como yo soy lo que podríamos llamar un experto en arte, puedo apreciar lo que algo así significa para ti. Ven. Hoy de paso me tomé la libertad de calificarlo. Creo que has captado a la verdadera señora Brinks. Es mi turno. Te cambio un dardo por una salchilla. De acuerdo, pero soy alérgico a los lácteos. Bien, a pesar de toda la agonía que mi arte me provocó, al ver cuánto lo aprecian los demás, siento que valió la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!